Bueno, continuamos con la estructura del tenis. ¿Qué nos falta? Bueno, más que nada sí hay que abordar la parte de estas secciones, ¿sí? Que son como pedacitos de piel que se pegan sobre la estructura principal, ¿sí? Que son sobre el forro. Son más que nada decorativos. Y también puede ser que le den algún tipo de refuerzo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el del talón. ¿Sí? El del talón es esta sección negra. Vamos a tratar de generarla, ¿sí? Entonces, voy a prender mi vista frontal. Ahí está, porque de aquí se ve esa sección. Voy a ponerme en front. Sí, mi tenis ya cambió un poco la escala. Observan, ya no coincide al 100% de esa sección. Aquí se alcanza a ver, se aprecia. Pero voy a utilizarla como referencia. Sí, acuérdense que después podemos doblar todo con Cache Edit, ¿sí? Comprimirlo, para que tenga un perfil más bajo el tenis, si quieren. Voy a desactivar todas mis relaciones objeto. Y voy a copiar el contorno de esta sección. Si quieren que se aprecie mejor, voy a ocultar esta superficie. Y miren, esta es la sección que voy a hacer, ¿no? Desde afuera empiezo a trazar mis curvas. Ahí está. Perfecto. Es la parte inferior, nada más, de esa sección, ¿sí? Sí, la voy a tomar como referencia. Las voy a hacer un poquito más arriba, nada más. Creo que ahí se aprecia bien y se ve perfecta también. Bien. Entonces, esto lo voy a proyectar, ¿sí? Voy a hacer unas nuevas curvas. Ya tengo muchas. Voy a poner curvas de proyección. Número 2, ¿sí? Voy a poner aquí estas curvas. Las otras, las otras las voy a ocultar. Las rojas, para no tener tantas. Estas las voy a poner azul. Perspectiva. Esto también lo voy a echar a la capa roja, porque no está aquí. Esto también. Bueno, entonces esta curva azul la voy a proyectar en la vista lateral. Voy a poner mi curva, enter, mi superficie, enter, ¿sí? Perspectiva. Vamos a poner mi forro, ¿dónde quedó? Sí, y voy a imaginarme ya la curva proyectada, ¿no? Sí, puedo modificar los puntos de control, para acentuar alguna parte de la curva. Mira, tal vez así un poquito más arriba. Observen cómo cambia, pero les recuerdo, tienen que tener record history activado, ¿no? Sí, así me gusta bastante bien, se ve padre. De aquí le voy a dejar más angostita, entonces estos puntos de control, tal vez los desplace hacia la derecha. Sí, ándale. Y este otro punto de control, es aquí, también un poquito más por arriba. Y recto, algo recto. Veo mis imágenes de referencia. Sí, está más inclinadito de acá. Un poquito más. Ahí está. Muy bien. Muy, muy bien. Ahora sí, lo que sigue. Otra vez necesito proyectar este... Digo, necesito cortar de una superficie. Sí. Y entonces voy a generar la superficie. Sí. ¿Cómo genero la superficie? Selecciono esta que ya tengo aquí. Le voy a dar copiar. Pero, quito por un momento el record history, ¿no? Entonces, para copiar... Y dejarlo en el mismo lugar. Yo voy a utilizar... Yo voy a utilizar... Clic derecho en copy. Dice, copy objects in place. ¿No? Copy objects in place. Ahí está. Ya tengo dos objetos aquí. El primero lo voy a ocultar, que ya lo tengo seleccionado. Y el segundo, ¿sí? Este es el que voy a utilizar para cortar. ¿Con qué voy a cortar? Con mi curva azul, esta. ¿No? Voy a trim. Corto lo que está abajo de la curva. Enter. ¿No? Y me queda esta seccióncita, ¿no? Ahí está. Esta sección la voy a poner en una nueva capa que se llame... Sí. Este... Van a ser como el decorado. Sí. Le podemos poner, este... Decoraciones. Change of layer. Ahí se ve bien. Le voy a poner también... Un offset, porque tiene que llevar algo a espesor. Sí, ahorita no tiene espesor y por eso se ve que está empalmándose, ¿no? En ese mismo lugar. Entonces, vamos a darle un offset surface. Le voy a dar sólido nada más para que aprecien ahorita cómo se va a hacer. Y en mis imágenes, vamos a ver... Vamos a darnos una idea de qué tan gruesa está este pedacito de decoración. No está muy grueso. Sí, está bastante delgadito. Entonces, vamos a ponerle un punto 8 milímetros, tal vez. Enter. Sí. Me voy a acercar. Ahí está. Es una rebanadita, ¿no? Y lo único que voy a hacer es modificar esta rebanadita hacia arriba. ¿Por qué? Porque ahorita está saliéndose, ¿no? De donde está mi... Mi... Este... El contorno del colchoncito, ¿no? Entonces, lo voy a modificar un poco hacia arriba y hacia la derecha. Incluso esto lo puedo hacer con la caja de puntos de control. Para que se vea así en esta sección, ¿no? Antes, como se veía, así, separada como con un hueco, ¿no? Entonces, sí. Si le incrusto poquito, pero teniendo cuidado que de este lado no pase nada. De aquí sí va a parecer que ya está menos gruesa, ¿no? Para que parezca que tenga la misma... Sí. La misma... El grosor en todo el cuerpo. Sí. De nueva cuenta con mis curvas... Perdón. Mi herramienta de... Cache Edit. Transform. Cache Editing. Create Cache. Bounding Box. Word. Cuatro puntos. Creo que se está... Se está bien. Cuatro puntos. ¿Alguien está tocando mi puerta? Perdón. Permítanme tantito. ¿Alguien está tocando mi puerta? Perdón. ¿Está bien? Estoy en clase. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, 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 no ves. No, yo estoy... Sí. Sí. ¿Qué está tocando? No la... Sí. No sabía que ibas a llegar. Tú, tú pásale. Ay, perdón. Sí, una disculpa. Ahora sí. El Cache Edit, sí, lo hice de cuatro puntos. ¿No? Vamos a modificarlo. Ahorita estoy en modo Render. No se ve. Pero en modo Shaded, sí, sí. Sí se ve, ¿no? Ahora, el siguiente paso es otra vez Transform, Cache Editing, Cache Edit, sí. Uno es Crear Caja y la otra es Editar Caja. Ya que tengo la caja, ahora sí lo voy a editar. El objeto captivo, sí, es este de aquí, del talón, sí, la decoración. Le voy a dar Enter y el objeto de control es mi caja, esta, sí, mi Boundary. El región de editar toda, Global. Exacto. Ahí está bien, ¿no? Ya que tengo esto, sí, voy a jalar. En esta parte, si se fijan, el grosor está muy delgadito. Entonces, voy a jalar mis puntos de control de esta parte. Hacia afuera. A little bit, como dicen nuestros amigos de Estados Unidos. Y aquí también me gustaría jalarlo. Y obviamente de este lado también, o sea, en espejo simétrico. Un poquito. ¿Dónde está mi manipuladora? Aquí está mi manipulador. Un poquitito, ¿no? Nada más. Porque en esta sección como que le hace falta, ¿no? O puedo mandarlos hacia atrás también, estos puntos, ¿no? Voy a seleccionar toda la hilera. Las estrategias para seleccionar hileras es, si tú no solo quieres esta hilera, seleccionas de izquierda a derecha, desde afuera. Y seleccionan estas dos hileras, pero con control, quitas la primera, ¿no? Entonces, voy a mandarlas ahora hacia atrás, hacia la izquierda. Y se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Y aquí cómo se ve, bien. Modo render. Aquí todavía no me gusta. Si se fijan, sí, está. Se ve salido. Entonces, con mis puntos de control, me muevo hacia arriba, ¿no? Y hacia arriba y hacia adentro. Para que en esta sección, sí, en esta, yo pueda hacer el efecto de que está metiéndose en la esponjita esta cosa, ¿no? Otra vez lo voy a mover un poquito más hacia arriba o hacia atrás. Se ve bien. Looks pretty good. Sí. Ahí está. Voy a apretar un poquito más. Muy gruesos, esas, 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 estas formas. Voy a seleccionar la siguiente hilera hacia abajo también. Voy a apretar, y todos los puntos que también están hacia el frente. Bueno, hacia atrás más bien. So, uh. Ay, me equivoqué. Son todos estos puntos aquí. Los voy a comprimir un poquitín. Creo que está bien. Bueno, se ve bien. Vamos a ver mi imagen. Me voy a acercar. Sí, está muy delgadita, ¿eh? Esta es decoración. Yo siento que todavía está muy gruesa la mía. Sí, entonces voy a agarrar todos estos puntos de control. Me voy a acercar. Acuérdense que yo tengo aquí a la mano mi herramienta, Zoom Select. Sí, en este, en esta ventanita, que es mi pop-up. Cada vez que aprietas el botón del medio del mouse, sale tu pop-up. Voy a apretar un poquito mi sección. Se ve bien. De aquí ya fue demasiado. Entonces, voy a quitar. Digo, voy a seleccionar estas hileras de puntos y las voy a sacar un poco, ¿no? En vez de apretar, voy a sacar con mi manipulador de escala, ¿no? Y acá también, toda la hilera de hasta abajo. Quito esta hilera. La voy a sacar un poquitín. Vamos ahora ahí. Le dan control-z, control-y, control-z, control-y para experimentar. Ahí se ve muy bien, ¿sí? De todos modos, esto, pues, obviamente va a ir de otro color, ¿no? En este caso, va a ser negro. Yo puedo hacer un material, ¿sí? En negro, ¿no? Plaster. Ajá. Decorado negro. Ascent to objects. Sí. Y aquí le vamos a dar un color oscuro. ¿No? Después le damos brillo y todo eso, ¿no? Pero ahorita no es para que vean cómo se hace la sección, ¿no? Bien. Ahora, les recuerdo que si ustedes no quieren que esté plana esta parte de aquí, que digan, no, pues, se ve algo irreal, pues, le pueden hacer un blend, ¿no? Sí, ¿sí? Mira. Ahí está. Oculto esta superficie. Quito esto con extract surface. Ahí está. Enter. Quito ese pedacito. Y le doy blend. Y le doy blend. Blend surface, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer en vez de algo plano aquí, algo un poquito más redondito. Entre esta y esta orilla de superficie. Voy a poner tangencia. Aquí. Y voy a cerrar este candadito para manipular, acuérdense, su forma, ¿no? Lo voy a hacer aplanadito, o sea, que sí sea redondo, pero no tanto. Algo así. Observan. Un poquito más plano. Ahí está. Sí. Y ya. Ok. Ahí se ve esa sección. Ahora sí voy a unir todas estas superficies. Join. Perfecto. Bueno, vuelvo a mostrarme que oculten al cuerpo principal. Y si ustedes se fijan, ya no se ve plano, plano, sino como un cierto grado de ahí, este, de forma redonda, ¿no? Que a la hora del render se ve muchísimo mejor eso porque los brillos, los reflejos, llegan en muchos ángulos, ¿no? Y le da mucha, mucha vista, más realismo, ¿no? Acá le vamos a poner la estampita de adidas después, ¿no? ¿Qué otra sección nos falta? Estas tres negras y esta otra también. Sí, esta es más gruesa. Quiero decir que estas son más delgaditas. Sí. Vamos a hacerlas estas también. Este, vamos a proyectar desde la vista front otra vez, ¿sí? Voy a botar mi corte principal para poder ver esas secciones y mi lengüeta. La lengüeta la vamos a poner de otro color. Un azul, ahí. La vamos a ocultar. Todo tiene que ir este, en distintas capas en su diseño. Tienen que acostumbrarse a trabajar todas las partes de su diseño en varias capas, ¿no? Suela, adiós. Sí. El cuerpo principal nos estorba un poquito. El forro también. Bueno. Estas secciones, imagínate, tienen la particularidad de que tienen piquitos, ¿no? Porque el corte de la tela, bueno, no es la tela, de la piel, sí, lo hicieron con ese diseño, ¿no? Sí, con esos piquitos. Es como el diseño particular del tenis. Entonces, bueno, yo voy a hacer una línea recta. Para tratar de imitar la inclinación. Ahí está, más o menos. Que sea lo suficientemente grande que cruce todo el cuerpo principal, ¿no? Este. Sí, ahí está. Y luego, como tiene triangulitos, pues yo voy a hacer algo así como un triangulito aquí. Sí, imagínense que hago... Pues que será un triángulo, literal. Vamos a ver, un triangulito. No están tan grandes. A ver, polígono. Polígono de orilla a orilla. Creo que este puede funcionar. Polígono by edge. Tres. Sí, de tres lados. Voy a activar mis relaciones a objetos ya que las desactivé. ¿Recuerdan? End. And near. Y voy a hacer un triángulo, no grande, va a ser relativamente más chico. Tal vez de este tamaño. Sí, y lo voy a repetir sobre esta curva. Sí. Vamos a utilizar mi comando de... Donde están mis repeticiones, ¿sí? O mis arreglos, que eso en inglés se llama array. Aquí adentro, yo tengo este comando que se llama array along curve. ¿Sí? También tengo este que se llama linear array. Cualquiera de los dos funcionan. Linear array. Selecciona los objetos a repetir. Sería este triangulito. Enter. Y luego le dices el número de objetos que quieres, ¿no? Este... A ver, vamos a probar con 50. Y te dice referencias, ¿no? Las referencias son de una orilla a otra orilla. A ver, vamos a ver. De aquí a aquí. ¿Saben qué? Nada más voy a romper el triángulo antes de hacer esto. Ahí está. Y voy a borrar la cara debajo del triángulo. Ahí está. Y ahora sí agarro estas dos curvas, las uno. Y voy a... Otra vez haga mi arreglo lineal. Linear array. ¿Sí? Este... ¿Qué dijimos? 50 objetos. Enter. Y ahora dice referencia. Primera referencia es esta. Segunda referencia. Pues es la orillita. Para que queden... ¿Sí? De lado a lado. O si los quieres separar un poquito. Pero yo diría que de punta a punta. ¿Sí? Ahí está más o menos. Y... Ya. Ya terminamos. Creo que se modifican el primer triángulo. Creo. Se modifican todos. Ahí está. Por si quieren hacerlo menos... Menos agudo el triángulo. ¿Sí? Se modifican el primero. ¿Sí? Adiós a todos los demás. Miren. ¿Sí? Ahí está. Se ve bien. Perfecto. Ahora... Pues lo mismo hay que hacer acá abajo. Pero pues para ya no repetir esto. Esta línea, por ejemplo... Pues ya no me sirve. La voy a... A borrar. Solamente fue de referencia. Voy a seleccionar todos estos triángulos. Los voy a unir con Join. Se rompe la historia, obviamente. Y voy a crear otra copia. Acá. De este lado. Y otra copia por acá. Y otra copia por acá. Y otra copia por acá. Y otra vez acá. Si quieren el mismo espesor, pues ya nomás copian la bandita completa. Voy a hacer un alt y arrastrar. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, otra vez. Cuerpo principal. El corte principal. Sí. Aquí están mis curvas. Sí. Se ven bastante bien. Y las voy a proyectar sobre un cuerpo principal. Pero voy a... Voy a hacer una copia otra vez. Voy a quitar mi Record History. Con un clic. Sí. Selecciono mi superficie. Y le doy clic derecho en el comando de copiar objetos en el mismo lugar. Copy Objects in Place. Clic derecho. El objeto que tengo seleccionado lo oculto. Ahí está. Ya lo oculté. Y ahora, esta copia. Sí. Voy a proyectar estas curvas que tengo aquí. Me pongo de frente. Sí. Me pongo en Project Curves. Selecciono las curvas que voy a proyectar estas. Enter. Y selecciono la superficie de proyección que es esta verde, ¿no? Que es una copia. Le doy Enter. Perspectiva. Y ya están ahí mis curvas embarradas en esta superficie, ¿no? Perfecto. Ahora voy a cortar. Esta superficie la voy a poner en Decoraciones también. Ahí está. Y voy a cortar con Trim, ¿no? Selecciono mis curvas proyectadas. Enter. Y corto lo que no me sirve. Por ejemplo, este lado. Este lado. Este lado. Las partes en medio. Esta. 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 Y ya. Enter. Muy bien. Estas. Por ende. Les voy a dar volumen con Offset Surface también. Vamos a darle. Offset Surface. Sí. Tiene que ser de una por una. Creo que no te deja. No. Sí te deja de todas. Bueno. Mucho mejor. Sí. Hay que fijarnos que las flechitas están apuntando hacia afuera. Que ese va a ser el espesor. Sí. Le voy a decir que sí sea un sólido. Y la distancia la voy a dejar menos gruesa, ¿no? En vez de punto 8 voy a dejar estas decoraciones de punto... Profesor. Sí, dime. Las franjas las dejó hasta la parte superior del tenis. Sí. Van a estar ocultas, ¿eh? A ver. Es que vi otra parte como de piel también que sobresale en la parte de las cintas. Entonces no sé si sea mejor cómo cortar esa parte antes y luego ya destruirlo. Vamos a ver si tienes toda la razón. Vamos a poner mi cuerpo principal. ¿O qué? ¿Dónde quedó? Ahí está. Vamos a poner mi... O sea, aquí todavía me falta una sección. ¿Qué es esta? Esta la voy a hacer un poquito más gruesa que de estas banditas. Entonces las banditas van a... Ajá, la voy a tapar. Sí, sí, exacto. Es como el efecto. De hecho, aquí se ve que está una abajo, ¿no? O sea, de hecho aquí tienen el mismo grosor, pero como primero cosieron la negra y luego cosieron la blanca, pues queda una arriba de otra, ¿no? Pero hacer eso ya está más complicado porque hay que mover un montón de cosas, pero como esto es una idea muy conceptual, sobre todo en este caso de que es piel, ¿sí? Y puedes hacer esto de que está más grueso y parece que se entierra esta, ¿no? ¿Sí? Vale, perfecto. Super. Fíjense cómo queda. Incluso yo diría que un poquito menos grueso porque realmente nada más es vista. Control-Z, Offset Surface, sí, lo voy a poner de punto 4. Se tarda en hacer el Offset de todas estas cosas. Ahí está. Pero al final del día ya tenemos ahí las secciones. Se ven bastante bien. Sí, vamos a mostrar todo lo que oculté. Está todo lo de esta capa de decoraciones. Lo voy a poner negro. Voy a asignar el material a la capa. Assign to Layers. Y aquí le pongo decoraciones. Ahí está, ¿no? Observadme. Perfecto. Ahora sí, esta otra sección. Sí, vamos a ver ahora otra copia de esta verde. Sí, para sacar ese otro. En diseño textil tiene un nombre de estas cosas. Este, se me olvida. De hecho hay un plugin de Reno. Que se llama Reno Shoe. Sí, que es para diseñar en Reno. Te ayuda a diseñar elementos para zapatos. Y aparte te saca los cortes. Y aparte te saca los cortes. O sea, si tú ya haces este diseño. Sí, te lo pone en un lienzo que simula la piel para hacer tus cortes. Pero también te ayuda a hacer este plantillas personalizadas. O plantillas ya automáticas. Este, vienen medidas ya también automáticas. Reno Shoe. Ahorita les... Te hace los patrones, Jarvis. Patrones, sí. Sí, a ver si lo tengo por ahí. ¿Quién sabe si todavía existe ese... Ese plugin. Pero, según yo sí. Y tenía herramientas para suelas. Estaban muy interesantes. Guardar imagen. ¿Cómo? Déjense las paso. Y aquí, ¿cómo se pone una imagen? Ahí, a ver. Cargar desde mi computadora. Bueno, por ahí les puse el plugin. Hay una página de puros plugins de Reno. Que se llama... Reno... ¿Qué era? Food for Rhino. Se llama la página. Ahorita se las pongo aquí. Y precisamente es para encontrar puros plugins. O aplicaciones para el reino. Sí. Aquí la vamos a poner. Food for Rhino. Y aquí le puedes poner este... Shoe. O cosas relacionadas. Y creo que te salen. Plugins. Lustracad. 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 Show last. Sí. Last. Gracias. Last. Es este... Creo que es... Soy la verdad. Que era last. Les voy a poner aquí, por ejemplo, un plugin. En el aula. Y son plugins así relacionados con diseño de... De diversas cosas. Por ejemplo, estos son de puras... Este diseño de... De zapatos. Pero el que ya no encuentro es ese de... Y no... Shoe. Sí, les recomiendo que se metan a... A esta página. Donde vienen muchos plugins. Y unos son gratis, otros no. Pero vienen de prueba. Entonces, ahí pueden ver... Mucha información muy interesante. No hay que cerrarnos... A lo que aprendemos aquí en clase. Sí. Les... Los exhorto a que siempre estén investigando más cosas. ¿No? Así... Así uno aprende... Más conocimiento. Más variadito. ¿No? Bueno, pues ya vamos a hacer la copia de esto. ¿A qué vino el tema? Eso ya se me olvidó. Bueno. A las secciones, ¿no? A los patrones. Que te sacan los patrones. Ese comando. Sí. Y... En este caso... Voy a hacer otra copia. Quito la historia. Un momento. Luego clic derecho a copiar. En el mismo lugar. Oculto... La superficie que ya tengo seleccionada. La que no. Este... Voy a trazar... En la vista frontal. Ahí está. Ahora... Ese... Ese otro patróncito de aquí. Ese otro... Pedacito de piel. ¿No? O sea, hago una curva que empiece desde fuera. Sí. Quito mis... Mis comandos de relaciones objeto. Porque me van a estorbar mucho. Siempre les recomiendo que cuando hagan estas curvas... Para proyectar... Quiten... Sus relaciones objeto. O se les va a estar pegando los puntos... A... Este... Los puntos de la curva. A las esquinas. A los puntos medios. ¿Sí? Muy bien. Siguiente paso. Trazar. Uno... Dos... Tres. Y esto no tiene mucho chiste. Pero sí hay que darle la inclinación... Deseada, ¿no? Se vea muy bien. El otro punto... ¿Dónde está? Aquí está. Algo así. ¿No? Ahí sencillito. De todos modos lo vamos a estar estudiando ahorita. Que lo proyectemos. Vamos a proyectar. Selecciono la superficie donde quiero proyectar. Digo, la curva que quiero proyectar. Enter. Luego la superficie. Enter. ¿No? Respectiva. Como les dije. Vamos a tener que modificarla. ¿Sí? Porque... Obviamente... En la foto... Pues se ve de una manera. Pero aquí... Ya hay que estar modificando la curva. No se queden así con la primera forma que les vaya a salir. Sí. Tienen que modificarlo. Nosotros nos vamos a fijar en eso. Mira. Si la levanto... Ya cambia su forma un poquito, ¿no? Creo que más o menos así va súper recto, ¿no? Incluso se borró este punto y me quedo con tres puntos. Con cualquier cosita que lo muevan, cambia, ¿eh? Cualquier cosita que lo muevan hacia arriba, cambia la forma, ¿no? Y se ve bien. Ahora esto lo voy a bajar. Lo voy a bajar acá. Creo que sí. Este un poquito para arriba, ¿ok? Más bien, estoy un poquito para abajo. Creo que ahí está. Yo movería nada más toda la curva para arriba un poquito. A ver ahí. ¿Qué les parece? Creo que sí. Va muy recto, ¿eh? Esta línea. Obviamente, si borro el último punto, ya se hace una línea recta, pero no quiere decir que la proyección vaya a ser súper recta. Porque tiene curvatura, ¿no? La superficie que se proyecta. Algo así. Sí. Perfecto. Ahora sí voy a... A ver... Un poquito más chica de aquí. Algo así. Sí. Ahora sí voy a cortar. Trim. Esto y esto. Las dos curvas proyectadas. Enter. Corto de estos dos lados. Enter. ¿Sí? Sí. Sí. Se llama refuerzo de cintas. Sí. Lo voy a poner en esta capa. Change of layer. Ponerle otro color. Morado. Y le voy a hacer offset surface a estas dos superficies. Surface. Hace fuera. ¿Cuánto? Pues unos 0.8 o unos 0.7. El doble casi, ¿no? Bueno, el 0.7. Sí. Está en solid. Yes. Ahí está. Y ahí se ve que se oculta, ¿no? Una cosa que me falta es hacerle los agujeritos. Cierto, cierto, cierto. Bueno, ahorita se los hacemos. Pero creo que vean cómo se aprecia hasta ahora el cuerpo. ¿Sí? La suela, don Sam. Perfecto, ¿no? Lo mismo, lo mismo hay que trabajar aquí. Este, se observan esta salida, estas secciones de aquí. Hay que modificarlas. Y en esta sección, en esta parte, pues hay que ser muy cuidadoso para modificar todo esto, ¿no? No está tan fácil. De hecho, me voy a regresar a la superficie individual. Al offset, al offset. Al offset. Y bueno, en teoría, estas partes de aquí tienen que ir un poco más abajo, ¿no? Para que no se vea ese efecto. Este efecto de aquí está raro, ¿no? ¿Cómo lo voy a ocultar? Sí. O una de dos, ¿no? Esto lo sumo tantito, pero si lo sumo, pues va a desaparecer todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo lo que voy a hacer... Voy a ver si puedo trabajar con las... La estructura, ¿sí? Acuérdense que toda esta estructura, como es una sola superficie, sigue teniendo la capacidad de que le ponga F10. Todavía no está unida a nada, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a jugar con estos puntos. ¿Por qué salen todos los puntos de control? Sí, miren. Es como si todavía estuviera el tenis completo. ¿Se fijan? Entonces, voy a... ¿Por qué está el tenis completo? Porque aunque tú cortes una superficie, ¿sí? Las isocurvas de esa superficie quedan con la estructura general de cómo tenías la superficie. Por así decirlo, los puntos no se borran, tu estructura queda como un fantasma. Pero tu superficie sí la puedes estar cortando, ¿no? Pero por eso se ve el tenis completo. Todos estos puntos de control. Imagínense que yo los selecciono. ¿Para qué los selecciono? Pues los voy a modificar, ¿no? Ahí. Ahí está. Los voy a modificar hacia abajo. Y lo que va a pasar es que la superficie se modifica, ¿no? Incluso lo mismo pude haber hecho con estos. Pero lo voy a hacer con un cache edit. Es más fácil. Nada más esto es como es muy sutil. En vez de hacerlo con cache edit, sí puedo hacerlo con esta estructura, ¿no? Que tengo aquí de igual forma. Aquí voy a modificar estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos, estos puntos de aquí. Un poquito. Entonces estos puntos, estos puntos. Ahí está. Y los voy a doblar. Sí, hacia abajo. Ahí está. Un poquito más. Ah, pero. Perdón. Ni siquiera estoy doblando los de este lado. Sí, porque esta superficie de este lado tiene sus propios puntos de control. Perdón. Con razón yo dije, ¿por qué no se va hablando? Sí, son como si fueran dos superficies. Aunque las corté de una misma superficie, como ya no están juntas, este, porque antes era una sola superficie, pero cortaste dos pedacitos, esos dos pedacitos son independientes, ¿sí? Ya no hay nada que los una, entonces cada uno tiene su propia estructura original. Ahí se ve. Voy a seleccionar todos estos puntitos. Ay, ya me equivoqué. No, los de abajo no. Estos están bien. Estos están bien. Ahora sí los, los muevo en ángulo. Un poquito más. Creo que ahí ya está bien. Si se fijan, ya está por abajo, incluso de esta sección. A ver si no fue mucho. Y vamos a hacer el Offset Surface, ¿no? Offset Surface. Distancia 0.7. Le doy a Yes. Creo que se me pasó. Vamos a ver todo otra vez. Cuerpo principal, todo, 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 lengüeta. Me quedó el forro interno. Aquí está. Y ya sí se enterró, pero demasiado. Sí, fue, fue demasiado. Se me pasó la mano a ver de este lado. De este lado, pues no tanto, pero sí también se enterró demasiado. Si es muy aleatorio esto que estamos haciendo. Podemos optar por Control-Z. Ja, en primer lugar. Y luego, por hacer la modificación de Bounding Box. Sí. Incluso lo voy a dejar este ya como un sólido a estas dos piezas. Sí, para poder identificarlas. Solids. Yes. Ja. Pero lo voy a hacer con Bounding Box la modificación. ¿Sí? ¿Cómo creen que lo puedo hacer con Bounding Box? Sí, porque con Bounding Box aparece en una caja cuadrada siempre. No sé si recuerdan. ¿Sí? Esa caja yo voy a intentar que esté inclinada. Para que sea más fácil modificar los puntos de control. Vamos a ver. Voy a seleccionar esta pieza. Y vamos a... transformar, edición de caja, crear caja. Muy bien. La caja, en vez de un Bounding Box, yo la voy a crear. Sí. Aquí hay unas herramientas, de hecho, que me permiten crearla con mayor facilidad. Por ejemplo, aquí dice diagonal y aquí dice tres puntos. Si yo le pongo... Si yo le pongo... Vamos a ver. Diagonal. Vamos a ver. Una esquina. Voy a activar mis puntos de control. Agarro una esquina. No. Esta como que no sirve. A ver, otra vez. Tres puntos. Esta creo que sirve un poco más. Uno. Dos. Otra esquina. Voy a quitar Near. Esta esquina de aquí. Y tres. Voy a ver si puedo hacerla en ángulo. Sí, sí puedo. Miren, por aquí. Por aquí. Ahí está. Y luego voy a hacer el espesor. ¿Qué les parece? Algo así. Ahorita la voy a mover. ¿Cuántos puntos de control? Cuatro, cuatro y cuatro. Creo que son suficientes. Yo creo que un poquito más en el... En este sentido. Bueno, ahorita lo voy a dejar así. Entonces, ya hice mi caja de control, pero está como inclinada, ¿no? Ahora la voy a mover hacia arriba. A ver si la puedo desplazar hacia arriba. Sí. Ahí sí se ve bien. Está... La pieza está incrustada, ¿se fijan? ¿Se fijan? Se ve bastante bien. Con tres puntos, ¿no? La voy a repetir, por ejemplo, con esta otra. Sí. Agarro la pieza. Le pongo transform. Cache editing. Create cage. Crear caja. Tres puntos. Un punto es esta esquina. Otro punto es la misma esquina del otro lado. Otro punto es el otro lado contrario. Y el tercer punto puede ser una orilla del extremo opuesto. Como por aquí. Y el volumen, sí, ya la extrusión, la voy a dejar hacia abajo, bastante. Y cuatro, cuatro y cuatro. Sí, ahí está. La voy a desplazar un poco hacia arriba para que encierre el objeto. Sí, ahí está perfecto, ¿no? ¿Qué les parece? Se ve bastante bien. Ahora sí, sigue editarlos, ¿no? Bueno, bueno, antes de editarlos voy a mostrar todas mis piezas para saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, de aquí hay que bajarlo un poco, ¿sí? Bastante. De hecho, hay que jalarlo un poco hacia afuera. Entonces, vamos a ponerle transformar, edición de caja, bueno, editando caja y edición de caja. Cache edit. Objeto captivo, el morado. Y objeto de control, bueno, ya le doy enter y luego objeto de control, la caja que acabo de hacer. Sí, enter y ya tengo mis puntos de control, los cuales voy a tratar de modificar, ¿sí? Por ejemplo, todos estos. Estos de aquí. Sí, a ver, quiero seleccionar todas las hileras. Selecciono ahorita los primeros puntos. Y voy a seleccionar todas estas hileras. Así. Ahí está. Voy a modificar hacia abajo y hacia afuera un poco. Un poquito más hacia abajo. Ahí está. Algo así, ¿no? En esta esquina, tal vez un poquito menos. Sí. Hay un comando muy interesante que se llama... Si tú agarras un solo punto y escribes cell V, que significa seleccionar todos los puntos en V. Se selecciona esos puntos en la dirección V, todos los puntos, ¿no? Que en este caso fue esta dirección, ¿sí? Bueno, yo quiero la dirección hacia abajo. Sí, sí, sí. Creo que sí se puede. Sería en vez de cell V, cell U. Ahí. Dos, perdón. Otra vez este punto y luego cell U. Me selecciona por los puntos en el lado contrario, exacto. Sí, pero en esto que viene siendo Z, creo que no me va a seleccionar en esa... No. V, cell U, D... No, creo que en ese ángulo no me va a seleccionar. Solo en U y V, que viene siendo X y Y, pero hacia abajo no. Bueno, yo lo único que quiero es levantar los puntos tantito de esta orilla. Ahí está, para que se alcance a ver. Se ve muy bien. Y aquí los voy a... Sí, de nuevo me acerco. Y todos estos puntos los voy a seleccionar. Este, este y el que está adentro. Sí, me pongo en wireframe porque si no no lo puedo ver. Todos estos puntos los voy a incrustar un poquito hacia abajo. Menos. Ahí están. Definitivamente sí me va a estorbar un poco estas piezas. Sí. Ahorita las doblamos, no importa. Las vamos a doblar un poquito para adentro. Y de aquí... Estos también los voy a modificar hacia adentro. Estos también de acá, vamos a ver qué podemos hacer. Todos estos... Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Y un poquitín hacia adentro. Y hacia afuera. Ajá. Este también. Esta otra hilera. se fijan que me pongo en modo wireframe para poder ver los que están adentro y con mucho cuidado seleccionar. Sí. 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 Perfecto. Esta hilera también. Esta hilera también. Con cuidado no va a haber otro objeto. Por eso hay que tener cuidado en el modo wireframe, que es lo que sí estamos agarrando. Hay que agarrar los puros objetos de control. en la caja no no sólo los objetos de control ahora qué pasa vamos a estirar estos puntos para afuera también que se incruste más o menos y hacer mejor y estas bandas estas banditas si voy a hacer otro con un inbox si ya sé que ya son demasiados pero bueno así es este esta dinámica otro un inbox este va a ser normal pero le voy a dar más puntos en x y z en ya en vez de cuatro puntos vamos a dar unos 6 si incluso más unos 8 ahora sí modificó otra vez que se dit que dice dit control obje de este nuevo buen de box enter ahí están los puntos entonces como sólo quiero modificar estos lados de la derecha y esto no quiero que se modifique puse varias divisiones en y y les voy a pasar un otro tip si a car por acá abajo tengo una cosa que más filtros donde están filtro aquí está filtro cuando activo con esta barra de filtros esta opción sale esta barra de aquí vamos a marcar la toda esta aparece una palabra que se puntos curvas superficies por superficies mayas anotaciones luces bla 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 luego hay una parte que se llama control points no para qué sirve sirve esto de filtros bueno si yo sólo quiero agarrar puntos de control voy a darle clic clic derecho aquí donde se puntos de control y voy a quitar todos los demás las palomitas de todos los voy a quitar si es como si las quitar a mano pero para no tardar me tanto le doy clic derecho a control points y se desactivan todo menos control points entonces aquí aunque yo quiera agarrar algo una superficie o una curva se fijan no puedo sólo puedo agarrar puntos de control no eso está padre porque y ahora sí yo puedo trabajar aquí en mi tenis más a gusto si puedo agarrar todos estos puntos de control viéndolos desde arriba si se fijan estas dos hileras y me puedo desplazar hacia abajo y la bandita se sume porque estoy doblando esta caja no será como me cambio rápido a la vista superior muchos creo que me van a preguntar clic derecho y luego control shift luego otra vez control shift y clic derecho para irte a una vista a la vista más cercana si te das clic derecho empiezas a girar y luego control shift te vas a la superior en este caso si quieres regresar te control shift primero y luego clic derecho si quieres en la de frente te ubicas casi en la de frente y luego con clic derecho y control shift y haces este efecto muy sencillo ahora sí que más que más ahí se ve bien si se ve muy muy bien falta este otro lado no puedo agarrar mis superficies nada de hecho porque ya le di escape y ya no tengo puntos de control entonces voy a darle clic derecho otra vez aquí donde dice control points a mi filtros si recuerden filtros aquí sí sí y voy a hacer lo mismo de este lado sí este voy a intentarlo hacer directo con un cache editor normal un bounding box normal enter aquí sí le voy a poner normal cuatro puntos pero en en x le voy a poner un poquito más de puntos le voy a poner unos bueno ocho también porque está muy largo la pieza y ahora sí la voy a transformar la voy a mover con cache edit control object este enter sí y aquí vamos a modificar puntos es mi filtro de puntos de control y voy a poner estos puntos se puede modificar estos esos no sólo los de arriba estos puntos me voy a desplazar hacia abajo con estos puntos yo voy a me voy a dar cuenta cómo se modifica la forma no en estos puntos los voy a modificar es este este y este no hay que estar imaginando qué puntos tienen que mover para que la superficie y el refuerzo este si se modifica también no puedo mover toda esta hilera estas dos hileritas cómo se transforman después desplazar tantito a la izquierda también sí también hacia la izquierda un poco y hacia abajo hacia abajo hacia atrás el chiste es que se difumina no y quedó bien falta de acá arriba agarro todas estas hileras de aquí y las muevo hacia abajo hacia atrás tal vez un poquito menos y hacia la derecha luego estas de acá solo estas de aquí estas dos hileras también hacia la derecha estas otras hileras también hacia la derecha quito esta hilera estas hileras las incrusto hacia el fondo esta hilera también hacia el fondo qué tal eh se ve bien render perfecto tal vez se sumió de más aquí los voy a regresar un poquito y es más esta hilera no tanto esta la quito esta hilera con control nada más estas dos estas dos si las voy a desplazar hacia arriba un poquito no esto tampoco en solo esta hilera de aquí muy bien si se ve mejor ahí está muchísimo mejor y las bandas pues es la misma historia verdad reactivo mis filtros para que se pueda seleccionar todo y muy importante guardar porque si no guardamos pues se echa a perder todo no ya debe pesar algo el archivo si ahorita mi archivo está en acá arriba te dice 54 megas no ya es bastante si ya por último voy a doblar estas otras secciones esta bandita esta bandita esta bandita esta bandita transformar que se diga creí que es bounding box world en x4 y en ya dijimos que 8 ahora si lo vamos a transformar con que se diga que se diga control objects este enter esta activo mis filtros control con clic derecho arriba agarro todos estos puntos de aquí las primeras dos hileras otra vez me centro con mi lupita y mi charola y muevo estos puntos hacia abajo para doblar y ya con eso se dobla observan si se dobla para acá la caja todos estos puntos y por ende mi banda no pues bueno qué les parece hasta ahorita qué comentarios tienen por ahí ya los ya los ya los ya los ya los ya andamos la verdad está muy muy chido sí verdad pero ya me la estoy pensando para para ver cuánto voy a cobrar si me encargan un render de este tipo esa es una buena pregunta no o sea si vas a hacer un tenis para una empresa que hace tenis pues no sé o sea y va a tener un concepto no más bien si va a ser un concepto o una de dos o trabajas adentro de esa empresa y te pagan al mes y te y haces esto si te pagan muy bien por hacer esto en león hacen esto hay muchas empresas o por fuera alguien alguien de freelance te pide hacer esto no que es muy raro pero si te lo pueden pedir a llegar a pedir hacer no entonces pues no sé le cobras unos no sé mil dólares no algo así tres mil dólares unos mil dólares ustedes cuánto cobrarían pues más que nada por ejemplo si solamente es como eh proyectar el modelo o sea ellos ya tienen en papel el modelo solo es proyectarlo imagino que si va a ser más barato a que si ellos te dicen que crees desde ser un concepto de un tenis o sea un diseño ya para la tal vez entonces pues también depende igual y si si quieren un diseño nuevo igual y si unos cuatro cuatro mil dólares porque pues es que le estás vendiendo una idea exacto porque es algo nuevo ¿no? que no existe o sea y ya lo otro no más sería proyectar la idea de ellos si si es algo que ya existe como esto o sea que no más es una copia este pues es pues no es cobrar así como tanto ¿no? porque más bien estás estás dibujando a partir de algo que ya existe ¿no? entonces en muchas páginas puedes hacer esto ¿no? agarrar objetos que ya existen y subirlos y venderlos ¿no? los venden como el este pues no sé cuarenta dólares algo así ¿no? que pues no es nada que ver pero pues es algo que ya existe tú lo hiciste en 3D y lo puedes vender para alguien que lo necesita para no sé un comercial para ponerlo en un render de arquitectura alguien que lo quiera imprimir en 3D si por ejemplo yo tenía bueno en la prueba un profe un arquitecto que dice que él o sea tuvo que invertir cuando recién quiso tener como muchas plantillas eh de en planta por ejemplo muchos modelos de autos y muchos eh modelos como de personas incluso mobiliario urbano o sea bancas y así que si tuvo que invertir poquito dinero dice que no es tan caro pero pues ya son tuyos de por vida y ya los tienes ahí para cualquier proyecto solamente los vas copiando y pegando ¿no? ya no tienes que aventarte todo el diseño de esas cosas que están en planta pues aquí será lo mismo solo que en 3D exactamente en 3D es lo mismito está muy interesante todo esto del mundo 3D a esta cosa nos falta ponerle los agujeros de las agujetas sí que pues son unas diferencias booleanas nada más que si tiene mucho chiste poner los agujeros sí yo lo voy a dejar aquí pero les voy a decir más o menos el tip tienen que agarrar una curva digo una curva una línea recta pero hay una línea recta muy especial que se llama line normal to surface normal a acuérdense que es perpendicular pero en la algo perpendicular en 2D si existe pero en 3D se le llama normal si ya no se le llama perpendicular porque tiene porque tiene como tridimensionalidad si una superficie ya no es entonces ya no puedes hablar ahí perpendicular a una línea porque la superficie no tiene líneas entonces se le dice en el mundo de de la geometría tridimensional se le llama normal normal a que justamente ese punto en ese punto específico de la superficie hace una línea recta no inclinada ni nada recta a esa superficie entonces agarro esta línea selecciono mi superficie que es la morada y bueno la siguiente clase les voy a enseñar a definir dónde van los puntos ustedes ya lo podrían hacer voy a quitar mis relaciones objeto y pongo un punto por ejemplo aquí y luego una línea recta aquí observan hago este ya quito estos dos de mis filtros porque si no no puedo agarrar las curvas y hago un pipe aquí del diámetro que se requieran y con este pipe bueno enterrado aquí voy a hacer mi diferencia boleana y también voy a cortarle a la pieza verde no la pieza verde la tengo que cortar con con otro tipo de herramientas de hecho para que sea más fácil vamos a hacer un vamos a unir la pieza verde con el interior del tenis para que sea un volumen hacerle diferencia boleana y luego otra vez ya lo separamos por secciones para poder ponerles distintos colores y materiales sí pero bueno yo creo que ya lo saturé un poquito de información ya me cansé mis ojos entonces también vamos a dejarlo aquí y la siguiente clase quiero que este hagamos esto de las cintas sí y que más me falta muchos detallitos por aquí me faltan las costuras las estampitas y ya prácticamente no más las cintas detalles a la lengüeta y ya les parece bien y el render también para enseñar bien cómo poner las estampas sí entonces vamos aquí a dejar nuestro fabulosísimo tenis adidas superstar voy a detener la grabación les agradezco